hola qué tal chicos me gusta este nuevo vídeo en nuestro canal de youtube en el video de esta semana vamos a ver el proceso para bordar gorras utilizando nuestra máquina de bordado la primera acción es colocar el bastidor volván que trae nuestra máquina con la entretela y procedemos a colocar la gorra en la parte superior para fijar la gorra debemos usar alfileres o algún elemento que se ayude a mantener en su lugar la otra acción es trabajar con un bastidor especial para gorras estos vienen con solamente la parte superior aquí como pueden ver que debemos encajar en el bastidor normal nuestra máquina lo volteamos y aquí procedemos a encajar como pueden ver la parte inferior del bastidor nuestra máquina debe encajar ahí y abrimos nuestro bastidor para que pueda encajar el resto de la pieza bien después que ajustamos y que todo esté encajado en la entretela junto con el bastidor y la parte superior para gorras procederemos a colocar nuestra gorra la gorra se coloca lo más plana posible con la parte frontal sostenida por la pieza del bastidor aquí como pueden ver y en la parte posterior colocamos la gorra lo más plana porque se nos sea posible colocamos la gorra y ajustamos la pieza ahora colocamos la gorra de nuestra máquina para iniciar el bordado lo pasamos con cuidado por la parte de la aguja de nuestra máquina y procedemos a enganchar la parte inferior del bastidor en nuestra máquina bien después de colocar la gorra en su lugar vamos a iniciar el proceso de bordado en la parte inferior del bastidor y en la parte inferior del bastidor y en la parte inferior del bastidor de la parte inferior del bastidor y en la parte inferior del bastidor y en la parte inferior del bastidor Bien, aquí podemos ver el resultado del bordado de nuestra gorra. Vamos ahora a hacer el nuevo proceso, pero ahora cortaremos un poco de foam, que eso tiende a darle mayor resultado a la gorra. Ahora vamos a hacer la segunda parte, y pueden ver cómo la máquina está bordando sobre el foam de la gorra. ¡Gracias por ver el video! Bien, terminado el proceso, sacamos nuestra gorra, eliminamos el exceso de material. Y aquí tienen el resultado. Nada chicos, esperamos que les haya gustado este proceso, para bordar gorras, recuerden suscribirse, darle like, dejar un comentario que les pareció, que les gustaría ver en una próxima. Hasta luego. ¡Gracias!